Los tres anglosajones que persiguieron y mataron al afroamericano Ahmaud Arbery en la calle hace casi dos años y quienes ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, fueron declarados hoy culpables de crímenes de odio e intento de secuestro. Tras conocerse el veredicto, el procurador general de la nación Mary Garland aseguró a las comunidades afroamericanas que serán protegidas por la ley y lanzó una seria advertencia. Nadie debe temer que si sale a correr va a ser perseguido y asesinado solo por el color de su piel. El Departamento de Justicia tiene la obligación de investigar los crímenes de odio. Los fiscales alegaron que Gregory Mike Michael y su hijo Travis, junto a su ex vecino William Bryan, persiguieron al joven de 25 años y lo mataron cuando corría por un vecindario de Brunswick, Georgia. Los fiscales los acusaron de haber actuado con rabia racial reprimida. Durante el juicio declararon más de 20 testigos. Muchos de ellos hablaron sobre mensajes raciales que usaron los acusados. Una ex agente de la Guardia Costera dijo al jurado que Travis Mike Michael fue quien le disparó y mató a Arbery. La ofendió con un término racial solo porque salía con un afroamericano. Tales insultos se hicieron en privado y en público y fueron evidencia clave para que los fiscales probaran que los tres hombres cometieron el crimen motivados por ánima adversión racial. Los abogados defensores reconocieron que sus clientes sí profirieron los insultos, pero negaron que eso haya sido lo que incitó sus acciones en el asesinato de Arbery el 23 de febrero del 2020 en el sur de Georgia. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.